que se pueda no lo voy a poner así no lo voy a poner así sino que lo más lo más great que se pueda y esto aquí le va a ir quitando poco a poco luego yo lo miro porque si yo miro que me parece que ya le quedó muy poca crema y ya sólo para terminar de emparejar lo que suba arriba ya solo le hago ya no le presionó mucho ya no le presionó mucho porque si no se lo voy a quitar y se va a ver el pan otra vez otro poquito más yo puedo ver que tiene todavía aquí exceso de crema en la parte de abajo no en la parte de arriba en la parte de arriba ya está bien y aquí hay esto se limpia de esta manera se presiona un poquito y se va quitando poco a poco luego esta parte de aquí por encima hacia arriba hacia arriba para que quede el cake bien bonito quiero decir por encima está muy impresionado dependiendo cuánta crema tiene como uno lo está haciendo no sabe cuánto le puso y puedo ver que tiene bastante crema y entonces lo voy a quitar y 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 me acabas de sacar de aquí ahora puedo pasar otra vez para terminar de reglar ahí está